Comen niggas en el trap Comen niggas en el trap Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Yo no voy a tropezar Sé muy bien donde apoyar Ya no me lo habipo mal Mucho money por acá Comen niggas en el trap Comen niggas en el trap Comen niggas en el trap Yo no voy a tropezar, sé muy bien dónde apoyar El que ya no me da vivo mal, mucho money por acá Comen niggas en el trap, comen niggas en el trap Escucho, no me importan tus reproducciones Menos cuando solo te escuchan menores Que no saben nada sobre los valores Niggas, no me jodan, yo me fui otro level ¿Cuál es objetivo más que mierda quieren? Porque haciendo mierda no aclaran papeles No, no, yeah, for real La puse a mi nena en el game Que mueva el culazo, le bajo los panty Lo cuenta de a mil, no cuento lo que no viví Jaló 16, ya tenía mi chain Ahora tengo 20, no cambio la face Me trata como siempre, voy a seguir Mami, vente para el vlog Ahora el barrio está prendido Yo no le tiro una hoe Solo cuento lo que vivo Yo no manejo una clock Pero tengo un par de niggas que te salen a buscar Si quieres tocar lo mismo Con mi niggas en el trap, con mi niggas en el trap Yo no voy a tropezar, sé muy bien dónde apoyar El que ya no me da vivo mal Mucho money por acá Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Ah, yeah Yo no voy a tropezar, sé muy bien dónde apoyar El que ya no me da vivo mal Mucho money por acá Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Mentiras usted Teniendo la lana yo no tenía nada Salí sin recursos y así me busqué Eh, solo me busqué Eh, lo hago por mi name Eh, lo quiero saber Según día volver a casa con la frente en alto Y decirle a mamá lo logré El líder, el líder soy yo No sé si mollo Más money, más molly, más fama Más rock, rock, rock Ah, mami no paro hasta manejar un roll Rolls, Rolls Ah, mami no fuimos Dale nos vamos Fútbol, world Ah, lo grabó en vivo Saco otro palo Wow Fecano, no conocemos Tengo gitanes escondidos en demo Demo, gato, crítica, las quemo Se van directo pa'l fuego Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah Ah, ah Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Ah, yeah Yo no voy a tropezar Sé muy bien dónde apoyar El, yeah Ya no me da vivo mal Mucho money por acá Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Ah Yeah Yo no voy a tropezar Sé muy bien dónde apoyar El, yeah Ya no me da vivo mal Mucho money por acá Wow Con mi niggas en el trap Con mi niggas en el trap Wow Yo no voy a tropezar also muy bien récord Yo no he digo MRI